Mente perdida y confundida entre las drogas hundidas Tengo la mente bien pincheída de tanta droga bien pinche Y bien perdida en un mundo loco donde alucino bien machín Me gusta mucho la weed, no me olvido de donde yo crecí De la calle high feet, de donde yo salí Recuerdo los consejos de mi papá, que nunca deje de luchar Que me aferré a mis metas y las voy a lograr Ay, escucho voces en mi cabeza, dicen que pruebes a hierba que me envenena En el infierno tendré que pagar, yo me condena Estoy bien loco, eso lo acepto, de tanta mamada que yo me meto Mi complemento, la droga, la mota Disculpe jefa por mi pinche vida loca Para mi esto ya es natural Esto de forjar el toque y ponerme a volar Mucha gente me dicen que si yo no voy a cambiar Ventes, locas, intoxicadas, por tanta mamada y la mota bien pinche forjada Pa' la chingada, veo a la gente bien cadada Ya me está alucinando María Juana Saca la fuerza, la rólala, hay que alucinar Que viva la vida con Ata J para fumar Mente perdida y confundida Y entre las drogas hundidas Mente perdida y confundida Y entre las drogas hundidas Cuando salgo a la calle la gente me dice marihuana Solo porque me llamo y ponerme bien sano Quemando la yesca con todos mis hermanos Lleno de odio, tengo el pinche corazón Fumiendo boncinas por todo el pinche callejón Mente perdida y no encuentro salida Bendita la vida porque nos dio a la bendita María Juana, bien sana, en la pipa de manzana Saca la pinche canala La gente me juzga, a mí no me asustan Yo sigo fumando No importa si a la gente le disgusta Que porque huele mucho a monta Que no se echarán a la chota Y yo con toda mi flota Ojos bien rojos en la mirada se nos nota Vida malandra, disfrutándola con la banda Dando el rol por toda la calle Mientras nos veamos nuestro de bra y en monta morada En el ron bien pinche forjada Que no importe nada la mirada Bien demagradamente alucinada Loco, quítale bien los cocos Llego a mi casa buscando el bajón Después de un día bien locochón Se acabó mi moto, armo otro pinche tostón Ando en modo avión Así que no me moleste cabrón Soltando rimas, asesinas y versos que te alucinan Rolas bien locas Fuera de esta pinche realidad Vente perdida Y confundida Entre las drogas hundidas Vente perdida Y confundida Y entre las drogas hundidas Vente perdida Y confundida Y entre las drogas hundidas Vente perdida Y confundida Y entre las drogas hundidas Lo que te pongas a volar En sillón Esa real banda el combi De TLCS, producciones Ya se la saben Algo de monta Ja, ja, ja Yeah Ja, ja, ja